Aime ha sido escort no solo de la selección mexicana, sino de muchos otros famosos nacionales e internacionales. Foto tomada de web, Aime fue una de las 30 escorts que figuraron en la escandalosa fiesta de la selección mexicana tras el partido contra Escocia en el Estadio Azteca. La también modelo es considerada escort VIP y es popular entre los famosos. De acuerdo con Publimetro, entre los famosos que ha conocido Aime, van desde rockeros como Moderato, hasta reguetoneros como Maluma, incluso conoció a figuras internacionales como la banda Tokyo Hotel, según presume la modelo en su cuenta de Instagram. En su cuenta de Twitter, Aime afirmó que formó parte de un chisme amarillista con futbolistas, sin embargo, la madrugada del 3 de junio publicó que, nadie creería la noche que acababa de vivir y mucho menos que un día podría bailar reguetón con el jugador que tenía como póster en la pared. Siempre había creído que alguna vez en la vida saldría embarrada en un chisme amarillista, pero juraba que sería con una banda de rock, no con futbolistas. Aime, arroba macchi89, 5 de junio de 2018, aunque en... Redes sociales han lovido críticas a los seleccionados, se sabe que ninguno de los que asistieron a dicha fiesta no ser ensancionados, pues no violaron el reglamento, ya que la fiesta se realizó en día libre. Antima.